ingresamos nuevamente a spring wall center corrientes para recordarle que una de las claves de un buen descanso reside precisamente en la elección del colchón y el somier las alternativas que ofrece la firma satisface las expectativas más exigentes por eso en este mes de diciembre la promoción apunta a un segmento de alta gama ofreciendo con la compra de un colchón sl 6000 más el somier torsión de resortes 60% off el diseño de referencia ofrece sistema de resortes pocket doble marco perimetral de acero y espuma pillow euro top estabilizadores laterales tela de aloe vera y tejido intelligent cool max entre otras bondades que se disfrutan plenamente al momento del descanso las formas de pago incluyen ahora 12 jueves viernes y sábado y para los usuarios de visa del banco de corrientes 12 cuotas sin interés y 10% de bonificación todos los días acumulable con otras promociones spring wall center corrientes garantía de confort superior resistencia y durabilidad vale la pena